Buenos días, hoy es domingo y ya nos alistamos para irnos a misa. Ya estamos listos, ya faltan 15 minutos y aquí está la iglesia, la tenemos aquí a unos 10 minutos. No, menos, 5 minutos. Y así que ahorita ya estamos alistando para irnos, bueno ya estamos listos, ya estamos listos para irnos a misa. A darle gracias a Dios por un día más de vida y por todas las bendiciones que nos dan. Así que tengan un feliz domingo y al rato nos vemos saliendo de la iglesia. Así que, adiós. Pues ahorita ya tenía mucho tiempo que no les grababa, he estado enferma. Apenas ahorita ya ando un poco, un poquito mejor. Y este, por eso ya ahorita ya empiezo otra vez a grabar. Pero sí, me las he visto duras estos últimos días de que han dado muy mala. Muy mala con estos cambios de clima. A la verdad ni ganas me daban de grabar ni nada. Así que, miren aquí está Maxi. ¡Hola bebé! ¡Hola! Está triste porque ya lo vamos a dejar. ¡Qué triste, apacito! Está triste ya porque ya lo vamos a dejar. Pero primeramente Dios, y nos dé licencia de que ya empecemos otra vez a grabar como antes. Así que, nos vemos al rato. Hola, buenos días. Hoy es lunes. Feliz inicio de semana. Vamos a empezar semana con la bendición de Dios. Y ahorita voy a comprar, son las nueve y media. Y ahorita voy a la tienda mexicana a comprar, a comprar carne para hacer de comer. Así que, ahorita les muestro ya que esté allá. Vale. Miren, ya me voy, pero miren quién me está mirando allá. Miren. ¿Quién me está cuidando? Ve que ya me voy, lo voy a dejar. Está viendo que ya me voy. Ay, ese Maxita. Bueno, pues, vámonos. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tengo queso, jitomates, un aguacate, chiles jalapeños y los nopales. Ahorita los voy a pelar para hacer la comida. Así que ahorita las miren un ratito. Gracias. 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 Para ver ahorita. Ya se puso oscuro. Que llegue pero ya que llegue yo a mi casa. Que se suelte lo que quiera la agua. Ahorita nos miramos. Los ingratos van a cortar Árgoles ahorita Con esta lluvia Acaba el camino en el que recogen toda la basura de los árboles Con esta lluvia 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 Pues ya llegamos De la escuela Ahora sí, a ver Dale, Max Dale, bebé Vamos a la casita Vamos a ver ahorita Me voy a poner yo que empezar a limpiar la casa Porque hoy no cuido Hoy no cuido la niña que cuido Así que hoy voy a estar Bueno, no voy a estar sola Ahí está mi hija Ella entra a trabajar hasta las 5 de la tarde Así que no voy a estar solita Pero pues ella está dormida Así que ahorita voy a ponerme a ver qué me hago de desayunar Qué me hago de desayunar Y a ver qué Voy a ponerme a limpiar Porque quiero mover otra vez mis cosas Así que a ver Ahorita ya voy a hacerme mi desayuno Ya van a ver lo que me voy a hacer Dejen, les enseño Miren, me voy a poner Mantequilla Mantequilla, la cazuela Ahora aquí tengo Aquí tengo huevo Huevo, leche y vainilla Y ahora voy a meter el pan Así Bien remojadito Y ahora lo ponemos aquí Aquí en la mantequilla Y aquí Y hacemos lo mismo con el otro Ahorita se los enseño Ya que Este Y pues así van ya Y ya van doraditos Ya que estén bien doraditos Ya los sacamos Pues ya quedaron así mis panes Con un cafecito Cafecito de Starbucks Así quedaron Y ahora les ponemos miel de pancakes Lo usual Llevan También llevan Lleva azúcar glass Pero pues ya es mucha azúcar Así que nomás Les voy a echar poquita De esa Ahora sí A comer Ahora sí A desayunar Miren Que eran tan buenos Ya los corto Uno así Así que Aprovechito A desayunar